Entonces, ya no sé qué decir, vamos a los beneficios del día de hoy 20 minutos después ¿Qué tal amigos? Si bien esta mosca, fíjela Está aquí, rondando, estúpida Ya se me ha olvidado 346 minutos más tarde Esta mosca, pues mira, aquí Hola, ¿qué tal amigos? Y bienvenidos una vez más a su canal Protein Lover Mi nombre es Oscar y como se habrán dado cuenta Andrano nos pudo acompañar el día de hoy por motivos personales Pero eso no nos impidió que les trajéramos el video de esta semana En el especial de Viva México, en la cocina de Protein Lover Y el día de hoy les traemos una receta que les encantará Y que nos han pedido muchísimo en la cocina de Protein Lover Y que nos encantó hacerla Y que Andrano nos dejó la lista de los beneficios Por eso no se van a tener que preocupar Y próximamente en una semana vamos a tener a Andrano de vuelta Para que nos dé todos aquellos consejos sobre nutrición Todos los beneficios y todo lo que nos ha podido aportar Y esta semana también vamos a tener video de Protein Forma Para que estén muy pendientes Y próximamente también vamos a tener video nuevo Una sección nueva, no les adelanto más Pero antes que nada Tambores por favor Y vamos a decir ¿Cuál es la receta del día de hoy? Es una receta para chuparse los dedos Una receta en la cual van a encontrar todos los ingredientes En el supermercado Muy fácil de hacer Y para compartir Una receta en la cual trae muchas vitaminas Muchos minerales Y que de verdad está para chuparse los dedos En esta ocasión les traemos el chile en hogar saludable Exactamente Un chile en hogar saludable que se puede hacer Y que Andrano le dio un giro de 360 grados Para poder hacer esta receta Vamos a los beneficios del día de hoy Andrano nos dejó la lista En esta ocasión sustituimos La carne molida de cerdo Por carne molida de pavo Contiene menos grasa Más proteína Eso quiere decir que nuestro platillo Va a tener un poco menos de líquidos Un poco menos de grasa Otro de los ingredientes que sustituimos Fue la crema Vamos a utilizar yogur griego Que como ya hemos visto en otros videos El yogur griego Alimento del producto de los lácteos Y que nos ayuda O que nos da beneficios Como fortalecer los huesos Por sus probióticos Nos ayuda a que nuestro sistema digestivo Esté un poco más rápido Y nos ayuda en el calcio Nos ayuda también a mejorar el peso Otra de las cosas Es que vamos a utilizar granada Una de las frutas Que se utiliza mucho O que es muy representativa por el color Porque este platillo Utiliza los tres colores de la bandera El verde, blanco y rojo El verde en el chile poblano El blanco de la salsa O de la crema Que en este caso Vamos a utilizar yogur griego Y el rojo de la granada Y en esta ocasión Vamos a utilizar esta fruta Nos ayuda a la retención de líquidos Nos ayuda también a la hipertensión Es una fruta anticancerígena Y antiinflamatoria Para todas aquellas personas Que con cualquier comida Nos inflamamos O ya tenemos problemas Con el estómago Con el esófago Nos ayuda muy bien A que nuestro sistema digestivo Como el yogur Y esta fruta Nos mantenga Con el abdomen Increíble Otro de los beneficios Es que refuerza El sistema inmunológico Pero recuerden Hay que comer bien Saludable Y sobre todo Balanceado Y que sea comida De nuestro agrado ¿Qué les parece? Si vamos a ver la receta Del día de hoy Que está para chuparse los dedos Chile en hogada saludable Y nos cuentan ¿Qué tal? Les dejamos la receta Andrea nos dejó los beneficios Esto es Protein Lover ¡Gracias! 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 Una receta para chuparse los dedos De verdad Prepáranla Y compartanla Con sus familiares Amigos En esta temporada Que es para festejar Y que desde ahora Ya empiezan las fechas En el video anterior Andrea nos mencionaba Que ya veíamos En las redes sociales Que ya era momento De romper la dieta Que ya empezaban Las convivencias Pero no No es momento De romper aquellos objetivos Porque ya estamos A pocos meses De llegar a nuestros objetivos A nuestras metas Y sigamos adelante Intentenla en casa Mándenos nuestras fotos Y síganos en nuestras redes sociales Nos encontramos Como Protein Lover En Facebook En Twitter En Instagram Y en nuestro YouTube No olviden suscribirse Y activar la campanita Para que les lleguen Todas las notificaciones Aquí y déjenos sus comentarios Si les gustó O no les gustó Esta receta O si les gustaría ver Alguna receta más Recuerden Seguimos en contacto Déjenos aquí abajo Sus comentarios Sigan a Andrea Está en Instagram Como Andy16 Y yo estoy como Oscar Madrata Porque seguimos comentando Andrea hace muchas encuestas Sobre aquellos platillos Les tiene un video Sobre Mood Cakes Increíbles En la cual Ya lo está preparando Ya estamos haciendo Las recetas Y Andrea Está haciendo Algunas encuestas Sobre que Mood Cakes Les gustaría ver En el video No se les olvide Compartir Dejarnos Un me gusta Darle mucho amor A esta receta Y sobre todo Compartirnos Y suscribirse Yo soy Oscar Recuerden Andrea Los espera En el próximo Protein Lover Y en el Protein Forma Nosotros somos Protein Lover